Es cierto que la persona que no se ha pagado ahorita, moviendo a la computadora, poder desafiar, hacer trabajos, está afuera. Y gracias a las personas, proyectos y tareas con mucho mayor calidad y comodidad también, también con mayor cantidad para nuestros papás. Ya que es un servicio más que nos brinda nuestra secundaria. Ya nos informó el director que el contacto con nuestra aula digital es un logro de la participación de muchas personas. Y que aunque algunos no nos conocen, le apuestan a que sabremos hacer uso de estos recursos de avanzadas tecnologías que nos entregan. Desde aquí y a través de usted, licenciado Paulín, les enviamos nuestro agradecimiento por pensar y ocuparse de nosotros. En especial, quiero que lleven el agradecimiento al licenciado Carlos Slim y vean que esto lo que nos está dando. Sabemos que el estado está con atrás y se lo agradecemos en todo corazón. También prometemos que debemos un recurso de la propuesta de entrega. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con la comunidad educativa de la secundaria técnica número 80 y entregando esta aula digital Telmex. Quiero agradecer en nombre del gobierno de Nuevo Laredo y como ciudadano a Telmex por todo su apoyo en la entrega de estas aulas. En especial aquí, en la secundaria técnica número 80. Quiero agradecer a Telmex que está con nosotros ese apoyo. ¿Cuánto creen que cuesta esta aula Telmex? Todo el equipamiento, toda la tecnología, el mobiliario, cuesta alrededor de 750 mil pesos. Por eso vamos a darle un fuerte aplauso a Telmex por favor. Saluden a sus padres por favor, felicítenlos porque tienen los mejores hijos de todos ustedes. Y como dijo su presidente municipal, cuiden los hijos, es muy importante cuidarlos para que les llevan por lo menos unos cuatro años hasta que lleguemos con la secundaria. Hasta que los casos no sirven.